como estan los bebes como estan los arenitos que lindos estan durmiendo y arenita que vas a hacer? arenita arenita que linda a ver como esta ese bebe? que lindos unas bellezas la misma cara la misma oreja la misma nariz los mismos ojos son iguales son iguales son iguales el mismo color miren la cola del mismo color miren miren arenita no tiene leche miren buscando la teta miren esa sinvergüenzura que sinvergüenzura que sinvergüenzura buscando la teta arenita ya no tiene ni leche miren 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 esa sinvergüenzura Miren esa sinvergüenzura Ese narinito ya tiene que estar yendo a la universidad Trabajando ya Todavía está buscando la teta de la mamá ¿Qué le pasó a Arinita? ¿Qué estará buscando ahí? Como que se puso brava ¿Por qué Arinita? ¿Qué encontraste por ahí? ¿Qué viste por ahí? Ahí no hay nada, solo la almohada Miren esa belleza La misma cara de Arinita La misma cara